Nuevamente el Seminario San Pedro Claver está siendo azotados por la delincuencia. En esta semana ingresaron en cinco ocasiones al seminario, subiendo los muros y caminan por el techo para robar cables y tubos de los aires acondicionados. Asegura el Centro Educativo que esto afecta la red de refrigeración y por el quiebre del tejado. En el registro de las cámaras de seguridad quedó captado como trepa en los techos del Colegio Seminario San Pedro Claver, tratando de pasar hasta donde está la tubería para poder hurtarla. Afirma la entidad que no es la primera vez que se presenta esta situación en el plantel y envía un llamado a las autoridades para que hagan control sobre esta zona.